Como casi siempre Pero el mío es raro y aunque esté desordenado, es impermeable al dolor La felicidad es un maquillaje, un beso es amable desde que no estás Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi lista de obsesiones de nos olvidar Como recordarte sin mirar atrás, nunca olvidaré el último mar La felicidad es un maquillaje, un beso es amable desde que no estás